Traición y Karma Esta es la historia completa de Carla Panini y Carla Luna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El karma sí que ha perseguido a Carla Panini desde que traicionó a su mejor amiga Carla Luna. Carla Luna comenzó en el canal 34 de Televisa Monterrey. Ella estaba dando el clima con una versión sexy y fresca, pero a su vez bastante divertida. Luego de ver que era una chica demasiado extrovertida para ser una chica del clima, Oscar Burgos la manda traer al club o un programa de comedia en el mismo canal. En el mismo programa, el club, Carla Panini no tenía mucho tiempo de haber entrado, ganándose un papel importante en entrevistas y en varias secciones. Al igual que Carla Luna, ella parece ser una mujer súper divertida, extrovertida y buena para improvisar. En este tiempo Carla Luna ya salía con Américo Garza, con quien tuvo tres hijos más adelante, aunque ellos no se casaron por diversas circunstancias. Ellos se mostraban todo el tiempo muy enamorados y cariñosos. En ese momento Carla Panini empezó una relación con el principal conductor y productor del programa Oscar Burgos. Esta relación llamó demasiado la atención, principalmente por la gran diferencia de edad, ya que Carla en ese momento tenía 22 y él casi 50. Hablando de Becky G y su tema A, a mí me gustan mayores. Carla Panini y Oscar Burgos se casaron en una ceremonia que hasta fue televisada. A final de cuentas, entretenimiento de televisión. Para esa boda y para ese momento, Carla Panini y Carla Luna ya eran muy cercanas, siendo ya un dúo en la televisión, el cual empezaba a ganar mucha popularidad. En esos momentos a Carla Luna se le ocurre un lavadero, en donde ellas vestidas de señoras de vecindad, y hablando así como de manera bien exagerada, hablaban de chismes de la farándula y de varias telenovelas. Poco tiempo después, y con mucha más libertad, las lavanderas empezaron a salir en programas y se empezaron a ser muy populares. De repente, Carla Luna enfrenta problemas de salud constantes. Ella se hace estudios y revela que padece una enfermedad terminal en la pelvis. Su mejor amiga Carla Panini no se separó de ella ni un solo momento, mostrándose incondicional ante este padecimiento. Incluso la apoyó económicamente. Hasta entonces ellas eran el dúo dinámico super mega unido. Todos queríamos una amistad como el de las lavanderas. Carla por primera vez venció esta enfermedad terminal, y se mostró más feliz, agradecida y unida a su pareja Américo. Saliendo a muchísimos eventos públicos, dando entrevistas en televisión regia, acerca de lo feliz que ellos estaban por la nueva salud de Carla. Debido al éxito masivo que tuvieron las lavanderas, y a la buena salud de Carla Luna, ambas firmaron un contrato con Telehit, teniendo un programa propio total y completamente sin censura. Con invitados nacionales, chistes de adultos, improvisación y demás. El programa fue todo un éxito, y les alargaron el contrato. Durante esos años, Carla Luna comienza a verse menos arreglada cada vez. Se ve un poquito más llenita, y asiste a eventos ella sola o solamente se ven fotografías con sus hijos. Aquí es donde Carla Luna, bastante triste, sospecha que su pareja puede tener a otra. Justo en esos momentos, Oscar Burgos anuncia su divorcio con Carla Panini, asegurando que fue por trabajo, y también por la distancia, ya que él seguía viajando de Ciudad de México a Monterrey, mientras que Carla Panini ya vivía en la Ciudad de México. Nunca se dijo que hubo infidelidad de por medio, aunque sí lo sabía. En muchísimas ocasiones, Carla Panini fue cínica y sinvergüenza al hacer chistes sobre ella y la pareja de Carla Luna. Incluso en un sketch con Platanito, actúan que el personaje de Panini es la amante del esposo del personaje de Luna. De veras, el cinismo, el cinismo. En ese momento, la gente empezó a notar a una Carla Luna más apagada, más triste y hasta más antipática. Ella estaba segura de que su pareja la estaba engañando, y fue cuando sus sospechas por Carla Panini aparecen. Ellas dejan telehit, pero siguen siendo invitadas a programas nocturnos en Miami. La gente que estuvo cerca de ellas en aquellos tiempos, dijeron que la tensión entre ambas se podía cortar con un hilo. De repente, Luna empieza a aparecer con moretones, ojos morados y labios rotos. Lamentablemente, la enfermedad terminal aparece nuevamente, y ella decide luchar con sus seres queridos. Para estas fechas, los padres de Luna no podían ver ni en pintura a Américo, ya que a ellos ya le habían llegado los chismes acerca de este señor. En las terapias, viajes médicos y tratamientos, Carla es acompañada por sus padres, por sus hijos y amigos cercanos a la televisión. Ya su relación con Américo era nula, pero seguían en la misma casa. Él definitivamente no se preocupaba por la salud de ella. Cuando la hermana de Carla Luna pierde su celular, Carla tomó uno de Américo, que pues él ya no estaba usando y se lo dio. La hermana lo activó y se dio cuenta de lo peor. Ella se enteró de todo lo que estaba pasando y se lo entregó a Luna. Ella leyó mensajes de cuatro años atrás, en donde prácticamente Américo y Panini mantenían una relación de marido y mujer. Aquí es donde Carla Luna se da cuenta de que era Panini la que le decía a Américo que la tratara mal, porque ella no soportaba verlo tratarla bien, por eso las palizas y el daño psicológico. Luna declaró que cuando él la maltrataba, ella corría a la casa de Panini. Cuando llegaba, ésta la abrazaba, la aconsejaba. También después se supo que fue Panini la cual exigió a Américo que le quitara el apoyo económico a Carla Luna para el tratamiento a su salud. Y él lo hizo. Ambas deciden terminar el show y las lavanderas en sí. Ahí Luna dice que ella ya los perdonó y pide respeto para Panini. Sin embargo, Luna siguió yendo a shows a decir cómo pasó todo, hundiendo la carrera de Panini. Tiempo después, Carla Panini confesó todo, mencionando que sí, efectivamente todo fue verdad, pero que ellos estaban separados. Ella dijo que se enamoró de Américo y que nunca fue su intención lastimar a Luna. Incluso le pidió a Luna que siguieran siendo amigas, pero obviamente ésta la mandó muy lejos. Lamentablemente la enfermedad terminal regresa por tercera vez, mucho más fuerte y más agresiva. Todo Monterrey mostró su apoyo tanto económico como emocional a Luna. Artistas la ayudaban a cubrir sus gastos y hasta cuidaban a sus hijos. Luna logra salir una vez más, victoriosa. Ella comienza a trabajar en su carrera para poder mantener a sus hijos. Asiste a muchas televisoras, incluso al multimedia si televisa, se le ofreció trabajo como conductora. Hasta que una vez más cayó nuevamente en el hospital, muy grave. Pero gracias a los cuidados y la fuerza de ella, se le dio de alta para que pudiera descansar en su casa. Días después partió de este mundo a causa de un paro respiratorio. No pasó nada de tiempo para que Panini y Américo se casaran, sin mostrar respeto o dolor por la que alguna vez fue la madre de los hijos de uno. Y una amiga fiel y leal de la otra. Ellos se mostraron felices y contentos en su mundo, sin importarle las críticas y el odio de la gente. Pero al final de cuentas, como dicen, todo lo bueno y lo malo que haces en esta vida se regresa. Y este podría ser el caso de Carla Panini. ¿Pero por qué lo estamos diciendo? Según cuenta el periodista Jorge Carvajal, Américo Garza, el ex esposo de Carla Luna y actual esposo de Carla Panini, le fue infiel a su actual esposa, con una de las presentadoras más famosas de Monterrey. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de toda esta historia.